La India alcanzará los 1.400 millones de personas en la segunda quincena de abril, superando así a China en el proceso. El censo de 2011 registró una población de 1.200 millones, lo que significa que la India agregó 210 millones, o casi el número de habitantes de Brasil, a su población en sólo 12 años.